Música Bueno Gemma, vuelven las fiestas como las conocíamos antes del COVID Todo el mundo muy ilusionado, supongo que tú también como representante de todos los vecinos Pues sí, la verdad es que ya teníamos ganas de recuperar por fin las fiestas con total normalidad Estos años, pues sobre todo el 2020 fue la mínima expresión de las fiestas El año pasado conseguimos recuperar algún acto dentro de la prudencia Y por fin, pues este año vuelven las fiestas con toda la fuerza Y desde luego con toda la ilusión que tenemos no solo desde la corporación Sino todos los vecinos Ya estamos en vísperas de fiestas Los preparativos ya se están culminando Los motores están en marcha y desde luego el ambiente y la ilusión festiva ya se respira en la calle Decíamos que vuelve todo y hasta un poco más, ¿no? Para recuperar en algunos casos lo no hecho Bueno, es cierto que este año al coincidir las fechas de esta manera Que se separa tanto la presentación de lo que son luego los días festivos Pues sí que hemos tratado ese fin de semana de la ronda De complementar con más actividades y luego, bueno, pues con alguna que otra sorpresa Bueno, y empezamos con la presentación de la que hablabas Este sábado, una presentación pues muy esperada Porque eso ya es con todas las condiciones normales Nuestros repatanes, nuestra pregonera Cuéntanos un poco, un avance de esta presentación Bueno, el avance casi es que volvemos a la total normalidad Que volvemos a la plaza Que volvemos a la presentación de los repatanes En este entorno tan emblemático Y que volvemos... Viéndonos las caras sin las mascarillas Viéndonos todos las caras sin las mascarillas Como bien dices que buenas ganas teníamos ya Y también pues con una pregonera excepcional en la plaza Que desde luego yo creo que su persona y su personalidad Recogen perfectamente esta ilusión y este espíritu Que tenemos de retomar las fiestas Porque yo creo que no hay persona más optimista Y que irradie más energía positiva que Ana Hernández Que va a ser nuestra pregonera Supongo que aceptó encantada el encargo Por supuesto aceptó encantada Aunque bueno pues con esos temores o recelos Que dan un poco el verse en este papel Pero por supuesto encantada Encantada y también pues muy agradecida Por haberle pues elegido Para que sea la pregonera de las fiestas de su pueblo Que como ella dice no puede haber mayor honor Además al que sigue muy vinculada Siempre participa o colabora con los empresarios Desde luego tiene una participación muy activa Siempre que puede nos echa una mano Nos avisa de cuestiones que puedan ser de interés Y siempre pues como es ella Desde una barrera Desde una discreción que también la caracteriza Y ese espíritu constructivo Que es imprescindible para empezar a construir esta nueva época Constructivo y muy optimista Y con una energía muy positiva Que yo creo que es lo que debe acompañarlos Durante todas las fiestas Y durante toda la vida Pero sobre todo ahora en estos momentos Durante todas las fiestas Tendremos también tu discurso Dirigiéndote a los vecinos En circunstancias ya normales Además de felicitarles las fiestas ¿Qué recomendaciones o qué es lo que les quieres transmitir? Bueno, las recomendaciones yo creo que son las habituales Con pandemia y sin pandemia Que disfrutemos todos Que nos ríamos Que aprovechemos de los encuentros De las risas que nos van a traer estas fiestas Y también que lo celebremos todo con prudencia Eso, que la vuelta no nos supere, ¿no? Bueno, que esa ilusión que tenemos todos No nos desborde Y que lo celebremos Pues como se han venido celebrando Las fiestas de los pueblos este verano Donde ha habido muchísima participación Ha habido muchísima ilusión Y en general pues han Se han sucedido Sin grandes contratiempos Bueno, como siempre El formato será el mismo Ahí concluirás La presentación La actuación Y luego todos al centro ya Más relajados Bueno, pues luego se acudirá al centro A ver ese primer baile de los repatanes También a disfrutar de más sorpresas Durante esa primera sesión de baile de las fiestas Y luego pues ya el domingo continuaremos con ese homenaje A las parejas que llevan ya 50 años casados Y este año como novedad también Homenaje a una vecina que ha cumplido ya 100 años Y que también pues este año vamos a homenajear en ese mismo acto Un acto siempre entrañable para cerrar un primer fin de semana Que servirá para abrir boca, ¿no? Para unas fiestas que eso se prometen intensas Se prometen intensas y un poco pues eso Dilatadas en el tiempo Este primer fin de semana empezamos con fuerza Con la presentación y el homenaje Pasaremos la semana más tranquilos Y ya el fin de semana siguiente Pues retomaremos con la fiesta INFEN en el centro Y después con la ronda Una ronda que yo creo que será de los actos estrella este año En cuanto a volumen Pues es previsible que sí Al ser en sábado Se espera un volumen importante de público Sobre todo de ese público que va a poder estar el fin de semana Y luego no va a poder estar en el resto de actos Durante la semana Al coincidir pues que del 12 al 15 va a ser entre semana Previsiblemente ese fin de semana Será un fin de semana de gran afluencia de público Bueno, pues nada Solo invitar a la gente, ¿no? Pues sí, por supuesto Invitar a todo el mundo a venir A participar Y a disfrutar de nuestras fiestas Y de que recuperamos por fin Todos los actos Sobre todo los más tradicionales Que siempre han sido así Y los recuperamos Con toda su fuerza Pues felices fiestas, alcaldesa Pues felices fiestas para todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!